Racky Miquelwai Los bandoleros A los mejores Si la ves ni que aún la quiero Racky Miquelwai Y que estoy desesperado porque vuelva junto a mi Si la ves ni que aún la he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me vuelva a respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Dile que no Déjate sentir Dile a ella más que yo la quiero Que aunque pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volverla a tener en mi frase y no puedo Y aunque se haya ido todavía extraño sus besos Dile a ella que desde que se fue ya no es igual Yo lo como un niño y yo no lo puedo evitar Quiero volverla a besar, quiero volverla a tocar Quiero que vuelva conmigo a estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Amigo dile que sin ella me muero y la quiero Que no aguanto la espera, me desespero y reitero Que todavía pasa el tiempo y no lo olvido Y que sin sus besos me siento perdido Dile a su amiga sin la vez, dile que muero en pena Que yo no me merezco esta condena Que me lleve su recuerdo en la pena Y hoy eso sé si es quien me dice Dile que no aguanto más Que no le he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar a ti Dile que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Dile que no aguanto mi paz Que me la he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar Hasta el día en que vuelva Que aún no la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva Junto a mí Si la ves Que no la he olvidado Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Díselo Los bandoleros A ellos los conocen como Racky Y Ken White Yo me hago llamar el que todo lo pega Díselo Mira Nos juntamos los mejores Sencillo Los mejores 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 Gracias.